Hey muy buenas que pasa mi gente bienvenido a un nuevo video mas como dijiste en el titulo hoy te vengo a enseñar como bueno yo no soy experto en jugarme tranquilo soy experto no se jugar soy un puto manco como ya lo vieron en el video pasado si no lo dije te lo dejo aqui abajo yo por lo general este es mi puto en tus ojos en tus ojos en tus ojos i'm confessing but with lies you can't tell if i'm alright i was swimming in the water till you hit me with your tide now i'm underwater breathing i can't tell if i'm alive if it's worth it in the end then i'll accept it like my prize you say you'll be there i believe you but not a hundred percent maybe 80 maybe 90 but you got my consent to be the girl you wanna be for me but don't be upset if i get too attached i feel like every time i let it girl into my life she started to be here and i'm right can't tell you right time and then i'm gonna get the cycle about the cycle o a 5 dedos o a lo que les plazca yo les voy a consider que empiecen primero con 3 dedos lo que si te voy a recomendar no se si ustedes utilizan el boton de disparo de tirar a la izquierda en siempre porque si lo ponemos aqui obviamente no va a salir aca entonces yo lo que hago es esto hago esto y basicamente algunas veces disparo con este y subo la vida no siempre porque este celular como ustedes pueden ver esta reventadisimo si nada mas que decir pues espero que te haya gustado el video aqui te dejo mi custom si quieres tomale captura te voy a dejar tambien una captura de mi custom en mi instagram que es este o aqui abajo en la descripcion tambien te dejo el link por si quieres ir a ver el custom y no encuentras mi instagram te lo dejo aqui abajo tambien en la descripcion hasta la proxima con el que me siguen te dejo cuando tienes en la descripcion y te salto los